Pues buenas tardes a todos, gracias por acompañarnos, gracias a Misitacuero por esta entrevista. Pues el día de hoy culminamos la vigésima caravana motociclista de Don Mundo por el país de la monarca. Todo fue un saldo blanco, gracias a los pilotos, gracias a la gente que de alguna manera nos apoyó en la logística de la carretera, gracias a todas las corporaciones de auxilio que nos estuvieron acompañando, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, a la Guardia Civil del Estado de Michoacán, a los elementos de tránsito y movilidad del Estado, muchas gracias por todo ese apoyo y el acompañamiento, a los equipos de emergencias médicas como lo son la Cruz Roja Mexicana de Ciudad Hidalgo y la empresa Rescue de Ciudad Hidalgo que también nos acompañó. Gracias a todos ellos por venir resguardando la caravana y también para la parte de las barredoras que fueron Hermandad 15, jinetes nocturnos de Morelia que nos estuvieron prestando sus barredoras durante el camino y también a todos los mecánicos que de alguna manera venían rodando y apoyando a los bikers que tenían alguna avería en la carretera. A ellos muchas gracias. Y bueno, culminamos aquí en Sitacuero el día de hoy en la Plaza Licenciado Benito Juárez, en donde el año pasado no pudimos hacerlo por motivos de pandemia y compromisos que ya había adquirido la Administración Municipal. El presidente municipal hoy se comprometió a recibirnos ahí, nos recibió bien, realizó la clausura oficial del evento, nos dio un mensaje de bienvenida en donde los más de 3 mil personas que se congregaron en esta caravana escucharon el mensaje. Yo les quiero agradecer a todas las autoridades municipales, en especial a las autoridades de gobierno del Estado que encabeza el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, por todo el apoyo que nos brindó para poder realizar esta caravana, al coordinador de prensa de gobierno del Estado, a nuestro amigo Carlos Márquez, que el día de ayer nos acompañó a dar el banderazo de salida, al presidente municipal de Hidalgo, José Luis Tellez Marín, al presidente de Irimbo, el doctor Fernando Palomino Andrade, a las autoridades municipales de Aengangueo. Y, pues, qué decir, todo fue un excelente evento, todo salió muy bien, rebasó todas nuestras expectativas, rebasó también el número de motociclistas que esperábamos, y esto, pues, es gracias al trabajo de todos los bikers que recomiendan este evento y a la logística que de alguna manera se ha realizado. Les recuerdo que este evento era con la finalidad, se creó con la finalidad de promover el turismo en la región oriente del Estado, con esa visión donde Edmundo Tinajero lo organizó, y hoy estamos viendo que está rindiendo sus frutos. Quiero comentarles que todos los hoteles de la región oriente, en su mayoría, los que se ubican en Ciudad Hidalgo, estuvieron llenos por todos los motociclistas, las cenadurías, las taquerías, las tiendas, las tiendas que hay sobre el camino, todo, 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 todo generó derrama económica, que es de lo que se trata este evento. De generar turismo, generar derrama económica, y que aparte en fechas, y con todo el apoyo y la logística de todas las personas que nos acompañan, pues se ha podido salir avante con este gran evento. Y pues bueno, recordemos el evento de Don Edmundo Tinajero, y también quiero comentarles que el día de ayer, en Mil Cumbres, en el mirador de Mil Cumbres, unos motociclistas, amigos de Don Edmundo, de Hermandad 15, y los vagos, motoclub vagos, le hicieron un reconocimiento, y colocaron una placa, con su nombre y en su honor, en un lugar en donde se robaron placas de ese lugar, y la sustituyeron por una de Don Mundo, no se la robaron ellos, aclaro, se la robaron otras personas, y pues bueno, llegaron ahí, a hacer, a colocar una placa, para rendirle un homenaje a su amigo, Don Edmundo Tinajero, les agradecemos mucho ese gesto, les agradecemos que cada año lo recuerden, y vengan a rodar con nosotros con esa finalidad, recorrer la zona de la Mariposa Monarca, la región oriente del estado de Michoacán, y principalmente, rendir un homenaje, a Don Edmundo Tinajero, quien fue el creador, de esta caravana motociclista de Don Mundo, por el país de la monarca. Lo más emocionante de todo, es volver a encontrar amigos de años, los motociclistas, o en la comunidad biker, no sabemos cuándo nos volveremos a ver, porque sabemos que todo el tiempo estamos en riesgo, pero nos vemos, y nos saludamos con un fraternal abrazo, porque se reúnen motociclistas a nivel nacional, que se encuentran en diferentes eventos, pero lo más emocionante, es salir de Catedral, con esa imagen majestuosa, que nos brinda la capital michoacana, en donde más de 2 mil motocicletas, el día de ayer salieron, el rugir de las máquinas, el salir todos en caravana, es una impresionante emoción, tú lo pudiste vivir aquí en la llegada de Zitácuaro, pero te emocionas simplemente por verlas, por escucharlas, aunque no seas adepto al motociclismo, te llama la atención una moto, nosotros siempre hemos dicho, que desde niños, alguien trae las ganas de tener una moto, y por diferentes circunstancias, no lo hace, pero muchos que están logrando ese sueño, de tener una moto, pues viven esta emoción, además, pues, lo más emocionante, es que venimos todos juntos, cuidándonos, cuidando el reglamento, cuidando toda la parte, de las indicaciones, que venimos rodando en caravana, llegar al mirador de mil cumbres, en esa carretera escénica, que es una de las carreteras, de las primeras carreteras, que atraviesan todo el país, que es la carretera federal número 15, el reunirnos ahí, con sus curvas, con esa zona montañosa, con la sierra, que nos ofrecen bellos paisajes, pues es emocionante, imagínate ver en la carretera, dos mil motocicletas, al mismo tiempo, pues se impresiona, y te llena el corazón de emoción, luego, llegar a las presas de Pucuato, Sabaneta y Matadepinos, y que déjame decirte, que el clima ayer, estuvo extraordinario, porque, pues nos agarró, un ratito de lluvia, un ratito nublado, un ratito de sol, pero venimos disfrutando, toda la rodada, A los clubes, pues que nos sigan acompañando, que recuerden que hay que hacer, y continuar haciendo motociclismo seguro, motociclismo responsable, el uso del casco, a todos, a todos hay que, hacer hincapié en esa parte, esta rodada también, obliga a todos a usar el casco, hay sus asegúnes, pero nosotros todo el tiempo, como regla, tenemos el uso de casco, y el uso de la seguridad, de cada uno de los pilotos, a los ciudadanos, gracias por su comprensión, gracias por darnos, el espacio para poder llegar, sabemos que a lo mejor, generamos una molestia, en nuestro paso, al pararlos un ratito, son 10, 15 minutos, lo que paramos el tránsito, pero apelamos a su comprensión, porque, pues esto genera derrama económica, y aparte es un bonito espectáculo, gracias a todos ustedes, por darnos, la facilidad, y les ofrecemos una disculpa, pero el día que se gustan, integrar con nosotros, son bienvenidos, y les agradecemos mucho, por todo su apoyo.